Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en el desempate de la final de la Copa del Mundo de Ajedrez 2017. Las cuatro primeras partidas han quedado en tabla, las cuatro lentas, o había traído dos. Y ahora vamos con los desempates. En esta primera partida, Aronian llevaba las piezas blancas y ha comenzado la partida con C4, caballo F6, le ha respondido el chino Liren Din, caballo F3, E6, deciros que ha sido una partida que ha dado mucho espectáculo, caballo C3, D5, D4, C6, ha respondido aquí el chino, y alfil G5 entrando en el gambito de dama, la variante Bobbini, están clavando a esta dama las piezas blancas ya, el chino le ha preguntado a ese alfil que quería hacer, y sí señor, se ha cambiado por el caballo, que ha capturado Din con dama por F6, dama F3, caballo D7, E4, mirad que está ganando mucho espacio ya aquí, Levo Naronian, D por C4, perdón, D por E4, y aquí ya ha jugado C por E4, atacando a la dama, consiguiendo mucha ventaja de espacio en el centro, dama F4 ha hecho Liren Din, mirad que esa dama está ahí, ha salido prematuramente, además todavía tienen mal desarrollo las negras, aquí ha seguido defendiendo a su caballo porque lo estaba atacando a la dama, el Levo Naronian con alfil D3, preparando ya también su enroque, y E5 ha respondido Din, enroque corto de Aronian, y aquí Din ha jugado alfil E7, parece tentadora jugar F5 atacando al caballo y luego el avance, atacando a las dos piezas, el avance de E5, pero eso sería un error, porque si ahora F5, después de caballo E2, caballo D2, pues vendría, si viene E4 atacando a estas dos piezas, esto es un error porque vemos que este rey está sin enrocar, y después de la torre que se pusiese en la columna, vemos como ese peón no puede capturar ninguna de las dos piezas de Aronian, y si ahora hacen alfil E7 para enrocarse, sería malísima jugada porque vendría, sacrificio de caballo, caballo por E4, y si F por E4, mirad que torre por F4 atacando a esa dama, y después de que la dama se pire, o sea, se vaya, torre Ae1 atacando a ese alfil, y pierden hasta la camiseta, o sea que, por eso aquí no avanza en el peón de F5, sino que las negras juegan alfil E7, torre Ae1, mirando con mala cara esa torre al rey por rayo X, E por D4, alfil B1 ha retirado el alfil aquí a Aronian, y enroque corto, vemos como ese alfil no está defendido, y lo ataca por rayo X la torre, caballo G3 ha hecho aquí Lebon Aronian, queda atacado el alfil, que se ha ido a D8 tal vez también para reciclarse por A5 para atacar a la torre de la columna, y luego intentar sacar su alfil y ponerle oposición y controlar la columna abierta, dama D3 ha hecho aquí Lebon, y mirad que está la batería preparada para un jaque mate, o sea que G6 han tenido que hacer aquí las piezas de Dean, H4 ya se lanza ahí un peón al ataque, caballo F6, el caballo viene a una posición para poder defender un poquito la posición, y H5 sigue con su presión, para no abrir la columna pues ha jugado G5, pero caballo E5, buenísima casilla para el caballo brutal, donde se coloca este caballo en E5, y amenaza con salto a la casilla G6, como vamos a ver, alfil A5 atacando a la torre ha hecho aquí Dean, pero ha pasado de ese ataque y ha hecho G6, caballo G6, brutal, dándole un doble a la dama y a la torre, buenísima jugada de Lebon Aronian, no ha mostrado aquí una partida bastante chula, aquí Dean ha jugado dama D2, pidiéndole a Aronian que le cambiase las damas, evidentemente si este caballo se captura, F por G6, es un error porque viene dama por G6, y después de rey H8, torre 7 con jaque mate, a la siguiente, porque esa casilla ya está controlada y es imparable, o sea que no se puede capturar este caballo, por lo que hemos dicho, y dama D2 ha hecho Dean, diciéndole, Lebon cámbiame las damas que me tienes aquí asfixiado con un brutal ataque, caballo E7, es tan bueno este caballo que ha pasado de capturar la torre, decir que si capturaban esta torre no sería tan buena como caballo E7, rey G7, dama B3, y dama F4, han hecho las negras atacando a la torre, algunos estaréis pensando que podría sacrificar la dama por las dos torres, pero quedarían mucho mejor las blancas, por ejemplo si dama por E1, torre por E1 y alfil por E1, caballo GF5, jaque y alfil por F5, recapturan con el caballo, vaya tridente que hay aquí, mirad el alfil este que potencia tiene, junto con el caballo, esto sí que es un tridente del diablo, evidentemente no se pueden venir a H7 por el descubierto, y si rey H8, caballo por H6, jaque, estarían amenazando ya también al peón de G7 con la posición totalmente ganadora, si lo defienden, dama F3, y mirad que atacan al caballo y entran por todos lados, a caballo E8, dama F5, y están en las puertas del rey negro, o sea que no se puede cambiar esa dama por las torres, y dama F4 ha hecho Dean atacando a la torre, ahora sí está atacando a la torre D1, torre D1 se ha ido, y alfil B6, caballo GF5, jaque, alfil por F5, y renuevan la amenaza porque ese caballo evidentemente siempre está defendido, y es intocable por el alfil, rey H8, G3 echando a la dama, que se ha ido a G4, y ahora caballo por H6, brutal, ya con ventaja blanca, dama por H5 ha hecho Dean, tal vez era un error, ha sido un error comerse ese peón, porque ahora, después de comerse este peón, viene ya el plan claro blanco de el rey, y entra todo por la columna, rey G2 ha hecho rápidamente, y mirad como se preparan las torres por la columna, además con el apoyo del alfil hasta H7, D3, intentando parar un poco el ataque de este alfil, pero decir que si dama por H6, malísima porque ya viene torre H1 capturando a la dama, por lo tanto D3 ha intentado aquí Dean, pero dama C3, mirad que atacan al caballo, no está defendido, y por rayo X al rey, ha tenido que venir el rey a defender a ese caballo, caballo F5, jaque, rey G6, porque evidentemente tiene que defender a este caballo, pero viene ya torre H1, y aquí el jugador chino se ha rendido, porque ya no hay nada que hacer, mirad que están atacando a la dama, que si se viene a defenderse a G4, viene torre H6, jaque, mirad que todo está controlado ahora ya por las piezas blancas, tendrían que capturar con el rey al caballo, rey por F5, pero después de dama por F6, jaque, rey E4, y alfil por D3, jaque mate. Bueno, yo creo que no han brindado aquí una espectacular, partida, y Aronian se proclama como serio candidato a retar al campeón de Magnus Carlsen, o sea, si os ha gustado, darle me gusta, también si estáis suscritos, no olvidéis darle a la campanita, para que siempre YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, y sin nada más, nos vemos en el siguiente, un gran saludo para todos amigos.